Después de darse a conocer la ejecución de un policía bancario en una gasolinera situada en la carretera Villahermosa-Cárdenas durante la madrugada de este sábado, el director de Gestión y Vinculación Ciudadana, Sergio Guerra Pérez, señaló que la falta de acercamiento de las corporaciones con la sociedad influye ante la inseguridad de los cuerpos policíacos que operan en empresas. Expresó que el asesinato del policía sería el primero registrado durante 2016, por lo que señaló que la aplicación del mando único en la entidad podría coordinar a la policía y ciudadanos, ya que indicó que podría disminuir los índices de inseguridad tanto en los habitantes como en la policía. Señaló que se encuentra dispuesto a participar con la ciudadanía por instrucción del gobernador del estado para desarrollar programas para acercar a la Secretaría de Seguridad Pública a los ciudadanos. Precisó que a través de las delegaciones y presidentes municipales se está trabajando para la transición que habrá con el mando único, por lo que dijo que establecerá la situación en la que se encuentra la inseguridad pública con los ciudadanos para realizar las modificaciones correspondientes. Agregó que entre los programas para fortalecer la seguridad pública se encuentra el alcoholímetro, el cual manifestó que está llegando de forma aleatoria a los municipios para evitar conflictos y el riesgo de la ciudadanía. Con información de María José Pola, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.